¡Heyy, what's up! Hace mucho que ya no hacía un cover de alguna canción Hace mucho que ya no les cantaba Ahorita tengo la inspiración y tengo ese sentimiento acá romanticón Para cantar una canción Así que vamos a cantar esta canción que se llama Lo mejor que me pasó de la banda MS Que va dedicada para esa persona especial para mí Pero también para todos ustedes Arriba el amor Aquí está Lo mejor que me pasó de J.B. Chontis Si se la saben, cántela conmigo Lo mejor que me pasó fue haberte conocido Sé que Dios me hizo el favor de ser correspondido Ay, lo mejor que yo he vivido ha sido de tu mano Y presumo nuestro amor Me amas y te amo No sé qué me diste Pero cuando yo te vi pensé El amor existe Y sé que se vestió de ti Lo sé por tu sonrisa Y por tu tierna mirada Y sé que son buenas noticias Compartir la misma almohada Con el amor de mi vida No sabes cuánto te esperaba Voy a luchar todos los días Para que no te falte nada No sabes lo que dices Cuando dudas y te quiero Haces los días más felices Quieres más de lo que espero Lo que nosotros tenemos Es mucho más que amor sincero Te pido que no tengas dudas Que tienes el corazón entero Y arriba el amor Y arriba el amor Y arriba el amor Y arriba el amor Y aquí va No sé por tu sonrisa Y por tu tierna mirada Y sé que son buenas noticias Compartir la misma almohada Con el amor de mi vida No sabes cuánto te esperaba Voy a luchar todos los días Para que no te falte nada No sabes lo que dices Cuando dudas y te quiero Haces los días más felices Y eres más de lo que espero Lo que nosotros tenemos Es mucho más que amor sincero Te pido que no tengas dudas Que tienes mi corazón entero Que tienes mi corazón entero ¡Gracias!